¡Suscríbete! La verdad es que ya me he centrado solo en el tema del maquillaje Pero bueno, hace poco he visto a bastantes chicas que están haciendo este tag Que es el 20 songs tag Y bueno, me parecía divertido y me apetecía grabarlo Y así acercarme un poquito más a vosotras Es curioso y la verdad es que me río bastante con algunas Así que bueno, en mi caso espero que os guste y que paséis un buen rato conmigo Bueno, comenzamos la primera canción Tengo aquí la chuletilla que me la he preparado para que no se me fuera la mente por ahí Sería mi canción favorita Ha sido muy complicado elegir una canción porque me gustan muchísimas Disfruto con muchísimas Pero en mi caso mi canción favorita La que me lleva a mi mundo personal Sería la de Beautiful Day de U2 ¡Suscríbete! Seguimos La canción que más odio Aquí me lo he pensado muy poquito, muy poquito Y es que bueno, que hay algunas que me dan coraje Hay una que es que la escucho y me pongo hasta de mala pipa Me da mucho coraje cuando la pone en la boda ¿Qué cuál es? Pues Paquito el Chocolatero Bien, es el turno ahora de la canción más triste Canciones tristes hay también a porrones Pero a mí la que siempre me ha dado mucha penita Por aquello del desamor y de todas las cosas Y que suele pasar que cuando ya te has dado cuenta es tarde Es la de Me dediqué a perderte Que es de Amaya Montero y Alejandro Fernández Me dediqué a perderte Y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y pensé de ninguno Y no pudiste detenerme Y me dejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte La siguiente sería una canción que me recuerde a alguien En este caso lo tengo muy claro también Sería la de Florida de I don't like it, I love it I don't like it, I love it, love it, love it Uh-oh, so good it hurts I don't want it, I gotta, gotta have it Uh-oh, but I can't find the words La siguiente sería una canción que me haga feliz Bueno, tanto como feliz, no Pero es una canción que me da así su bidoncillo Me hace sentir muy bien Me da ánimo, en fin Que me da a mí mi chute de energía Y es la de Efecto pasillo cuando me siento bien Cuando me siento bien La sartén no se pega Me sale la tortilla redondita Perfecta El frío es una excusa para abrazarte más Si la casa está muy sucia Nos vamos a un hostal Me siento bien La música me inspira Merengue, bailate Tu voz de dormida Con cuatro palabras Te hago una poesía Enciendo la noche Y alargó los días Seguimos una canción que me recuerde Un momento específico Pues en este caso en concreto Es una canción que me recuerda A un verano que pasé con mi amiga De vacaciones en Mojaca Y nos dio con la canción De Agáchate De Dani Romero Y estábamos Ocecaditas con la canción Pero es que Esa misma semana Iba Dani Romero a Mojaca Y actuaba en un par En un galito de allí En el Buda creo que era O algo así Y toda la semana emocionadísima Vamos a ver a Dani Romero Cantando la canción Y al final Nos fuimos a ver a Dani Romero Así que yo escucho La canción de Agáchate Y me acuerdo de esa semana Tan buena que pasé Con mi amiga en Mojaca Siento una canción Que me sepa la letra De P a Pam Hay muchas canciones Que me sepa la letra De P a Pam Pero una que me hace Especialmente gracia Porque es muy rápida Y muy Es la canción Lengua De Beatriz Luengo ¡Gracias! 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 Siguiente Una canción Que la escuche Y me ponga a bailar Esta canción También tiene historia Y también es con mi amiga Se trata de la canción De All the Single Ladies De Beyoncé Y la historia Es que cuando se casó Una de mis mejores amigas Pues nos preparamos Somos tres Nos preparamos la coreografía Novia incluida Y salimos en la celebración Las tres Con nuestro body negro De Beyoncé Un brazo sí Y el otro no Con nuestra minifaldita Y nos marcamos el baile Que nos habíamos preparado Con un coreógrafo De la Single Lady Y nos encantó Y a todo el mundo Le encantó Y quedó chulísimo Siguiente Una canción para dormir Bueno pues para dormir Cuando a lo mejor He tenido alguna época Que me ha costado Un poquito dormir por la noche O me pongo Auto hipnosis De esa extraña Que me quedo fruitica O si no pues Me pongo música clásica O música esta de la naturaleza Pero bueno Música, música Pues elegiría música clásica Y en concreto de Mozart Que es mi compositor favorito Siguiente una canción Que me gusta en secreto Bueno en secreto A ver Es una canción que me gusta No es un secreto Pero bueno Supongo que tampoco mucha gente Lo sabe porque no es de las que más yo canto Pero me gusta la energía Que tiene esta canción Y alguna que otra vez la he cantado Porque falta hecho Y me gusta Me gusta mucho Música, música, música Puede que me deje llevar Puede que levante la voz Puede que me arranque sin más A ver qué me dice después Música, música, música Quiero ser tu perro fiel Tu esclavo sin rechistar Que luego me desato Y verás A ver qué me dice después Soy payaso Y me tiemblan los pies Y estoy azulado Me dice que estoy De colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino Y me tiemblan los pies Una canción con la que me siento identificada Bueno pues me siento identificada Por también Por la energía que tiene Es una canción dedicada a la mujer Y a la fuerza que tiene la mujer Y a Ol en nuestros ovarios Así que en este caso Se trata de la canción Ella De bebé Siguiente una canción que antes me gustaba mucho Pero ahora ya no me gusta En este caso es la de ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? De beca Que cuando tenía 14 o 15 años La cantaba, lloraba Esto, aquello de nuestro primer amor Dios mío que bonito es todo Pero a día de hoy me parece una canción Súper petarda ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No Fui yo Fue nuestro corazón Siguiente es la canción de mi disco favorito Disco favorito Tengo muchos Me gustan muchos Pero yo creo que los discos que más, más, más he cantado Son sin duda los de La oreja de Van Gogh Me salían todas las letras Todas las canciones Y siempre la canción que ha sido mi debilidad Es la de La playa No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardara para mí Siguiente una canción Siguiente una canción que fuera capaz de tocar con un instrumento Pues bueno Creo que en algún vídeo de estos de las tantas anteriores lo comenté Yo hice en el conservatorio clarinete y violonchelo Y se tocan los dos El chelo hace más tiempo que no lo toco Pero bueno Así que en verdad podría tocar cualquier canción con el instrumento Con el clarinete sobre todo Pero no me voy a poner aquí a tocarlo Lo siento Siguiente una canción que me gustaría mucho Cantar en público Pues bueno La verdad es que siempre que me veo yo En el espejo del baño De esto que parece que estés cantando Nunca algo que hay delante de un montón de gente Yo me imagino cantando La de Someone Like You De Adele I heard that you're settled down That you found a girl and you're married now I heard that your dreams came true Cause she gave you things I didn't give to you Verás tú YouTube El puro que me va a meter con tanta canción Graba Que me canto Dios mío Venga Pasamos a la siguiente Que se me va Que se me va Eh Vale Una canción para conducir Bueno 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 Aquí es cuando me entra ya El arma canurra por las venas Se me sube Se me va para las manos Y se acaba en el volante A mi me gusta mucho Mi favorita del mundo mundial Que la tenía en un disco Que es que al final se me acabó rayando La de Fergalicious De Fergui 4 3 2 1 Lo siguiente Una canción de infancia Tengo muchas series de infancia Que guardo con muy buen recuerdo Pero mi favorita Mi favorita era Los Trotamúsicos 1 2 3 4 Somos 4 4 Tipos Los 4 Y apreme Vamos Con esta canción Con esta canción Por el mundo Llevamos Alegría Y buen humor La vida es diversión Es una canción Lo siguiente Una canción Que nadie espera que me guste Es una canción Que es de los años 60 50 60 Si no me equivoco Una cosita así Y me gusta mucho Y es Edizpia Y en este caso En concreto La que más me gusta Por el temperamento Y la fuerza Que tiene Que le mala Dentro Para afuera Es la de Rian de Rian No Oh, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égale. Siguiente, una canción para mi boda. Eso se va a quedar para mí y no lo voy a decir. Pues como todavía no me he casado y quiero que sea sorpresa, pues lo siento a muchas chicas, pero no las voy a decir. Pero lo tengo todo maquinadito, maquinadito. Una canción para mi funeral. Esto es lo que a mí me gustaría, pero es muy complicado porque hace falta organizar ahí una orquesta. Como me gusta tantísimo Mozart, como os decía, pues a mí me encantaría que en mi funeral me cantaran el requiem. Es una misa de funeral, evidentemente. Y bueno, aquí os dejo un trocito para que lo escuchéis porque es una obra de arte. El requiem es la composición que Mozart dejó inacabada al morir. Y bueno, aquí os dejo un trocito para que lo escuchéis. Vale, chicas, pues eso es todo. Esas son mis 20 canciones. Aquí he tirado de chuletillas. Se me ha ido la neura en algún momento que otro. Pero bueno, la verdad es que ha sido un ratillo gracioso que he echado. Espero que... Bueno, ya veréis que es que soy así de personaje. Espero que os haya gustado y como siempre, suscribiros al canal. Ya sabéis que me tenéis en Facebook, Twitter, Instagram. Y ya no hay más sitios porque es que ya no hay más sitios. Pero que me podéis seguir y le podéis dar a me gusta. Un besote, como siempre, y gracias por verme. Chao.